En Zacatecas, 13 mil personas viven con obesidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Autoridades de esta dependencia informaron que si bien el Estado no figura dentro de las entidades con mayor población con sobrepeso u obesidad, la problemática sí representa un foco importante en materia de salud pública. El problema de la obesidad, pues sabemos que ocupa los primeros lugares a nivel nacional, tanto en niños como en adultos. Entonces, en esta ocasión, pues sí, el día 4, más que nada es hacer conciencia sobre lo que es el problema de la obesidad. Aquí en el Estado, los pacientes que tenemos diagnosticados y que están acudiendo a control en lo que pertenece a la Secretaría de Salud, tenemos alrededor de 13 mil 200 pacientes. Ellos están en control en cada una de las unidades de salud que corresponden a esta institución. Y que bien es cierto, pues sí tenemos que hacer mucha labor en cuestión de concientizar a la población en prevenir esta enfermedad. Rosa Angélica García Uribe, responsable estatal del programa de cardiometabólicas, detalló que esta medición solo abarca a la Secretaría, ya que faltaría sumar los pacientes diagnosticados o tratados en el IMSS y en el Issste. Subrayó que ya solo no se trata de gente adulta, sino que el tema abarca también a poblaciones cada vez más jóvenes. Desafortunadamente, pues están en la edad en la que somos más productivos, oscilan entre los 40 y 55 años de edad. Alrededor del 40% de los pacientes se va asociando con la hipertensión. Entonces, sí es una cifra alarmante porque desafortunadamente el paciente que tiene diabetes y que tiene hipertensión, muchas veces empezó a debutar con obesidad. Sabemos que la obesidad no nada más es una enfermedad, sino ya también es un factor de riesgo y la puerta de entrada de muchas otras enfermedades. Diabetes, hipertensión y hasta cáncer son solo algunas de las enfermedades que arrastra la obesidad. La especialista destacó que ya no basta atender la superficie del problema, sino entender la obesidad como una causa más profunda que en muchas ocasiones está incluso ligada a un tema emocional. En el marco de este 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, destacó que México se ubica como el sexto país con mayor cantidad de personas que viven con esta enfermedad. Optar por mejores opciones en la alimentación, disminuir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos procesados, tener un poquito más de énfasis en el ejercicio. Y aunque si bien es cierto, estas no son las únicas causas de la obesidad, porque muchas veces creemos que con decirle a la persona, pues deja de comer o bájale a los alimentos o realiza más ejercicio, vamos a conseguir a disminuir este problema, pero la realidad es que no. Enfermedades como la depresión también juegan un papel importante. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andros Silva. Gracias por ver el video.